Lo que me ha entregado el karate deportivo es la determinación y el trabajo duro me ha demostrado que da resultados. Eso me ha ayudado en mi estudio debido a que esa determinación la supe traspasar ahora a la universidad. Yo diría que para alcanzar metas muy altas en karate uno deja de lado muchas cosas. Ahora me di cuenta que lo más importante son las vivencias, son los procesos que uno realiza y también fuera de lo deportivo. Ya llevo 10 años en alto rendimiento y no me imagino una vida sin karate. A veces los procesos pueden ser difíciles, pero el karate en sí es hermoso. No es un deporte sino que es un estilo de vida.